Otra oportunidad Y nuestra música Conducido por Javier Palmar Mejor conocido como el gordito de oro Todos los lunes, miércoles y viernes A partir de las 3 y 30 de la tarde Por la voz de la misericordia 94.9 FM En compañía con el amor de Dios Las lagartas van alegrando a la población Mateo, hijo, vamos a cantarle a nuestra tierra En un pueblo de cultores Adornado de palmeras Vi la luz por vez primera Arrullado por cantores Fue mi lago de colores Mi juguete preferido De un ardiente sol ungido Fueron mis días mejores Porque mojanero soy Y orgulloso yo me siento Hasta que tenga un aliento Mi querencia se la doy Y lo llevo a donde voy Pegado en mis pensamientos Y lo llevo a donde voy Pegado en mis pensamientos Porque mojanero soy Y orgulloso yo me siento Hasta que tenga un aliento Mi querencia se la doy Y lo llevo a donde voy Pegado en mis pensamientos Pueblo de mis sentimientos Extrañándolo yo estoy En sus plazas y sus calles De amigos manufacturas Y amigos manufacturas Se inculcó en mi la cultura Mojanera con detalles Fue en sus fiestas patronales Con sentir carmeliteño Que el amor Que el amor puro y risueno Y lo llevo a donde voy Y lo llevo a donde voy Pegado en mis pensamientos Pueblo de mis sentimientos Extrañándolo yo estoy Porque mojanero soy Y orgulloso yo me siento Hasta que tenga un aliento Mi querencia se la doy Y lo llevo a donde voy Pegado en mis pensamientos Pueblo de mis sentimientos Extrañándolo yo estoy Roque Atencio O Alberto Félix Mayor Vámonos para la escuelita Barrandeando en tres esquinas Escuchando las memorias Con cultores viejas glorias En mi tiempo se avecina Eso es lo que me fascina Y disfruto a plenitud Por eso en mis sentimientos Mi vida así se culmina Porque mojanero soy Y orgulloso yo me siento Hasta que tenga un aliento Mi querencia se la doy Y lo llevo a donde voy Pegado en mis pensamientos Pueblo de mis sentimientos Extrañándolo yo estoy Porque mojanero soy Porque mojanero soy Hasta que tenga un aliento Mi querencia se la doy Y lo llevo a donde voy Pegado en mis pensamientos Y con ustedes Javier Palmar El gordito de oro Muy buenas tardes Tengan todos los oyentes Esta preciosa emisora Feliz inicio de fin de semana Para todos Hoy viernes 29 de septiembre de 2023 Ya se nos fue el mes de septiembre Y el lunes es El lunes no El sábado El domingo Perdón El domingo ya es Octubre El mes donde cumplen Hay las mujeres más lindas Con mi esposa Entonces Estamos hoy aquí En su programa En conexión La revista radial musical Marense De la subregión Guajira En el control técnico Tendremos al amigo Luis Ríos En la producción general Al licenciado Humberto Orozco La dirección de la emisora La maillita El noro El infomayor Todos bajo La dirección general Del Espíritu Santo Con Dios todo Sin Dios nada Así mismo es A mis amigos Los aliados comerciales Como lo son Lucía Melián De Canecerí Comerciales de Santa Lucía Agencia de Viajes Bill Mall Trabarturros De Jueves Villalobos del Cabeza La dirección de la profesora José María Navea Y entiendo Un descuento especial Para las inscripciones Desde el lunes Nos esperamos Con nueva e innovadora Educación De calidad Con profesionales De alta gerencia Alta experiencia Y nueva dirección Para el médico También a los amigos De mi luz El pato El amigo Henry Semprún El pato El pato La gente del dúo De oro Del Vallenato Saludos también También saludamos Con mucho cariño Al doctor Nelson Sanguinetti Octarmólogo Quien viene los lunes Y los sábados Previo a la cita A la clínica Santa Rita Y por supuesto A nuestro gran amigo El doctor Nero Cebrián Urólogo El mejor De la suprarición Guajira Y uno de los mejores Del estado azul Si necesita Por decir algo Algún amigo Alguna persona De bajos recursos Que necesite Que el doctor Nero Cebrián Lo vea Para hacerle Un estudio O algo Para darle Su Hacerle su consulta Lláveme Al 0412 472 0708 Que le iniciaremos Su consulta Con él Totalmente gratis A esas personas De bajos recursos Porque también Le vamos a hacer Un estudio Socioeconómico Para ver Si en verdad No tienen La capacidad Económica Para pagar La consulta Para eso Está el doctor Nero Cebrián Y este es su Amigo incondicional Javier Palmar El Bruto de Oro Muchas gracias También A mi esposa La doctora María Fonseca Al licenciado Y poeta Johnny Marín A todos los que Nos acompañan En el programa De hoy Hoy Viernes El día de ayer Se cumplieron Seis meses Del fallecimiento Del más grande Gaitero Que ha tenido El municipio Marilas Surrey En Guajira Roque de Jesús Del Carmen Atencio González Hoy en este programa Le vamos a hacer Un homenaje Con los homenajes Que se le han grabado Hasta la fecha De hoy Llámese Lo que le cantó El amigo Amado Nervo Lo que le cantó El amigo Palmar Todo lo que salió Lo que le sacó La gente De su escuela De siempre Su universidad Ritmo y tradición Lo que le produjo También el amigo El doctor de la música Miguel Miguel Colina Con Ernesto Alirio Este El ex Son muchos Son muchos Vamos a tratar De poner Todos los homenajes Al día de hoy Pero no sin antes Le voy a dar La palabra A la doctora Omaira Fonseca Quien viene con el segmento De En conexión con Dios Aquí está la doctora Omaira Fonseca En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Santos Arcángel En este nuevo día Oro con fervor Deseando que escuchen mis palabras Creo en su poder En ese que les ha conferido Dios Para pelear Con todos aquellos que poseen Creo que este día Será bendecido Y que las cosas buenas Me encontrarán Sé que el enemigo No podrá levantarse Contra mí Porque su fiel compañía Permanece Que mis labios No hablen engaños Y mis oídos No estén prestos A escuchar mentiras No quiero participar De malas acciones Ni que mi corazón Se Embelezca Con las injusticias Del mundo Amén Muy buenas tardes Apreciados oyentes Hoy Feliz Fin de semana Y feliz Fin de mes Y como dice Mi esposo Ramón Javier Palmar El gordito de oro Viene el mes de octubre El mes Más hermoso De Todo el año Porque es el mes De mi cumpleaños Y cumpleaños Mucha gente hermosa Que forman parte También de mi familia Bueno Hoy también es un día Muy especial Hoy La iglesia católica Celebramos El día de los arcángeles Arcángel Rafael Arcángel Gabriel Y arcángel Miguel Y decimos nosotros Que será un arcángel ¿Verdad? Entonces como siempre Escuchamos diciendo Ángel Ángeles Ángeles Pues esto es un arcángel Que significa Como si fuera El mayor de los ángeles El arcángel Es el que está más cerca De nuestro Dios Entonces bueno Vamos a pedirle A esos nuestros arcángeles Que interceda Por nosotros Interceda por nosotros En todas las adversidades Que nos aquejen En nuestra salud En nuestra enfermedad Y también En nuestras alegrías En este caso Estoy pidiendo Por toda mi familia Por toda mi familia Por todas las personas Que amo y estimo Bueno Y las que no También También vamos a pedir Por todas esas personas Que a veces Están un poquito Cerradas Al encuentro Con nuestro Dios O quizá Están un poco Cerradas A darle la mano A alguien Entonces nosotros Vamos a orar también Por ellos Para que nuestro Dios Interceda Y ese corazón Que quizá Lo tienen un poquito Duro Por una situación Que hayan pasado Ellos Sean capaces De tenderle la mano A la persona Que tienen al lado Entonces De corazón Este Vamos a orar a Dios Y también por todos ustedes Personas hermosas Que nos escuchan Personas Hermosas Que nos escuchan En este día a día Y que siempre están Con una palabra de aliento Diciéndonos Este Ya los escuché Ya eso yo lo he dicho Varias veces Pero yo Uno siempre tiene que estar Recalcando Y dándole gracias A Dios Por esas bonitas personas Que tenemos En nuestro programa Que escuchan Nuestro programa En conexión Por la 94.9 La voz De la misericordia Entonces Les envío Un abrazo Muy grande Y nos iban a invitarlos Para mañana Mañana tenemos La descentralización O la bajada De nuestro Patrono San Rafael Mañana Tenemos una cita En la En la parroquia En la iglesia A la eucaristía A la eucaristía Y a la bajada Y luego tenemos Una procesión De Para iniciar Las festividades De San Rafael Veracán Entonces Deseándoles a todos Que tengan Una feliz tarde noche Me despido De ustedes Con fuerte abrazo Buenas tardes Muchas gracias Doctora Mayra Fonseca En verdad Muy agradecido Con sus palabras Bueno Continuamos También pedimos Por la salud De la niña Celiani De los ángeles Ojeda González Y a nuestro Gran amigo Eugenio Ojeda Pedimos muchas Oraciones Por ella Estamos Aquí En nuestra casa Estamos Organizando Un rosario Para con ella En verdad Mañana O el lunes Veremos la fecha De verdad Que estamos Dorados Todos Por la salud De la pequeña Quien está Hospitalizada Todavía Recién nacida Pero va a salir de eso Porque Dios Tiene Su mano Metida allí Y va a interceder Por la salud De ella En el nombre De Su amado Nuestro amigo Eugenio Ojeda Pendiente siempre Con fe Eugenio A tu señora esposa Mi respeto De verdad Con mucho cariño Aquí estamos Para apoyarlos Con muchas oraciones Y por la emisora También vamos a hacer Una oración Que Ahora Después que termine el programa Te lo hago saber Bueno También pido por la salud De mi sobrino Robert Barrios Marrufo Quien ya Gracias a Dios Le hicieron el estudio Del doctor Le va a hacer Terapias Está en terapias Bueno Ya es menos La operación Para ver si no se puede operar Así que Vamos a comenzar En la revista Radial Musical Del Mohan De la subregión Guajira El programa En conexión Con Javier Permar Con este homenaje A Roque Atencio Sube la luz Caminando las orillas Veo como brilla el azul De mi lago Y mirándome de sago Porque Dios me ha dado Tanta maravilla Y de esta manera Iniciamos con la parranda De Roquito Ernesto Atencio Es un privilegio Cantar esta canción Contigo Gracias a vos Miguel Por ayudarme a mantener El legado de papá Caminando las orillas Veo como brilla el azul De mi lago Y mirándome de sago Porque Dios me ha dado Tanta maravilla Luego me siento a observar Debajo de un cocotero Las canoas y veleros Con son barulleros Sus aguas cruzar Las canoas y veleros Con son barulleros Sus aguas cruzar Caminando las orillas Veo como brilla el azul De mi lago Y mirándome de sago Porque Dios me ha dado Tanta maravilla Luego me siento a observar Debajo de un cocotero Las canoas y veleros Con son barulleros Las aguas cruzar Las canoas y veleros Con son barulleros Sus aguas cruzar Pescadores que retornan Las playas Adornan con su mercancía Hubo buena pesquería Todo es alegría Que felicidad Cantan alegre bambuco Sacan los cayucos Y estiran las redes Mientras sus bellas mujeres Preparan la cena Con lisa y huacuco Mientras sus bellas mujeres Preparan la cena Con lisa y huacuco Muchas gracias Pachito Por tantas composiciones hermosas Dedicadas a tu amado Pueblo mojanero Caminando las orillas Veo como brilla el azul de mi lago Y mirándome deshago Porque Dios me ha dado Tanta maravilla Luego me siento a observar Debajo de un cocotero Las canoas y veleros Con son marulleros Sus aguas cruzar Las canoas y veleros Con son marulleros Sus aguas cruzar Pescadores que retornan Las playas adornan Con su mercancía Hubo buena pesquería Todo es alegría Que felicidad Cantan alegre bambuco Sacan los cayucos Y estiran las redes Mientras sus bellas mujeres Preparan la cena Con lisa y huacuco Mientras sus bellas mujeres Preparan la cena Con lisa y huacuco Tres novios de la China Se fue la monstrua poñera De mi amigo Roque Atencio Quedando todo en silencio En la tierra mojarera Su voz imperecedera Mas nunca se olvidará Siempre se rebordará Roditos de rincones Se escuchan las canciones Y con todos andará Cuando pase por tu calle Sé que un día Sé que un día vuelvo a pasar En la puerta de tu hogar Esperándome no falle Recordaré los detalles Tantos chistes y alegría Como solo tú sabías Cambiar tristeza por risa Porque a ti la grisa Nunca jamás existía Hoy amaneció de duelo La tierra donde naciste A todos Nos sorprendiste Con tu emprendiste Tu vuelo Dejando a tu lindo pueblo Muy triste y acongojado Porque te los has abandonado Dándole Solitario Y al sumar su confrenario Vamos con Acompañarlo La del Carmen La Chiquiá Te reciben en su sueno Pues siempre fuiste tan bueno Con tus patronas benditas Tal vez allá necesita Otra voz pura y genuina Muy alegre y cantarina Como Jairo y Luis Ferrer Y ahora llegarán a ser En conexión con Javier Palmar Comenzamos este programa muy bien Escuchando al doctor Miguel Colina Y Ernesto Alirio Atencio Caminando a las orillas de nuestro lago De rock y Atencio Un buen homenaje Comenzando Ese fue el homenaje que le hicieron El primero que le hicieron A ellos Néstor Alirio y el doctor Miguel Parrandeando Si no me equivoco se llama La letra De ese homenaje Bueno Y luego Escuchamos A Carlos Palmar Con letra de Bartolo Barbuena El homenaje a Roquito en vivo Fue algo que le escribió El amigo Bartolo Barbuena Que lo tituló Los tres novios de la China Continuamos en nuestro programa En conexión Ahora vamos con El segmento En conexión con la poesía Y el poeta Johnny Marín En este hermoso poema Dedicado al más grande A rock y Atencio González A mi amigo Roque Atencio Un poema bien bonito Hoy me propuse escribir Porque quisiera decir Tantas cosas de Roquito Es un amigo infinito Inmenso Muy parrandero Decimista Buen gaitero Poeta de inspiración Es la más fina expresión De mi folclor mojanero En grupos muy especiales De gaitas incursionó Y muchos temas grabó Desde tiempos ancestrales Primero en tradicionales La gaita del terraplín Controfixulia también Tuvo el honor de grabar La danza tradicional Interpretada muy bien Después vino caballeros De mar a una agrupación Que causó gran emoción En el público gaitero Para el pueblo mojanero Lindo terruño lacustre Encantado por el lustre Reflejado en poesías Destellos Policromías Obra del poeta ilustre Es en ritmo y tradición Donde ha logrado un sitial De honor en un pedestal De gran consideración Roquito ha sido un bastión De la décima espinela Roquito ha sido la escuela Del bambuco y de la danza De la gaita y contradanza Orgullo de Venezuela Por eso este personaje Muy chistoso y elocuente Es un tesoro viviente Hay que rendirle homenaje Roqueatencio es el paisaje Hijo de este bello lar Roqueatencio es el manglar Es palmera Es cocotero Es pescador Es manglero Es un cultor especial Escuchamos el escrito En décimas A mi amigo Roqueatencio Autor e intérprete Yonis Marín Villalobos Desde Medellín, Colombia Para el programa En conexión Con Javier Palmar El gordito de oro Que se transmite Por la emisora La voz de la misericordia Arreglo musical Ernesto Alirio Atencio Todos los derechos de autor Están protegidos En San Rafael del Moján Venezuela Verdad de verdad Sin palabras Qué hermoso poema Es una décima Que le dedica el amigo Yonis Marín Desde Medellín, Colombia Hasta su querido pueblo De Almoján Para todo el mundo Como digo yo De Almoján para el mundo Escucharon esta belleza De Yonis Marín Bueno Continuamos ahora Vamos a escuchar Buena música Continuamos con este Gran homenaje A nuestro gran Roqueatencio Luego iremos A publicidad Sube la luz Servando Ríos Este es tu gaita La muerte puede venir Cuando haya le de la gana Cantando gaita azuliana No me importaría morir La muerte puede venir Cuando haya le de la gana Cantando gaita azuliana No me importaría morir Vito Delgado Rindió homenaje Atencio Canta Lexia Nuset Su transitar en la vida Lo vivió con sus cantares O quizás con sus pesares Con la pasión encendida Por la gaita tan querida Y en el grato discurrir Machizaba su vivir Sin preocuparle el futuro Con un tronquito Le decía seguro La muerte puede venir Como un ardo a flor de piel Florecían sus cuartetas En sus décimas Y quietas Y gaitas Como a granel Roquito Deja un verguel Al mojar tierra Suliana Su adora La soberana Pensando en la muerte Impía Cantaba dentro Un día Cuando a ella Cuando a ella Le dé la gana Son muchos Los pobladores Que en canto Le han despedido Cantando y llanto Sentido De fieles Admiradores Y es que entre tantos Cultores De Venezuela Más temprana Roque en gracia Campechana Grata versificación Alegró su corazón Cantando Gaita Suliana En fin La gaita Perdido Un fiel Por de primera Roque no fue Una quimera Fue el jumbler Que ahora ha partido El Zulia Lo ha despedido Para su eterno Existir Con Dios Roque fue a vivir Por voluntad Soberana No me importaría Morir Amigo especial Y hermano Roque Atencio De Jesús González Con mucho cariño Y amor De verdad Para todos Sus hijos En especial A mi compadre Ernesto Atencio Para su esposa Con mucho Sentir Isleño No pude asistir Al Cepedio Pero aquí les envío Esto Mis hermanos Sin agua Jamás un pez Sin ella Puede vivir Ni un árbol Puede existir Sin tener tierra A la vez Día 28 Marzo El mes Perdónen Si lo enfoqué Y el pecho El palmarén Se toque Pero me atrevo A decir Mara No puede vivir Sin la presencia De Roque Anda su décima Que al cielo Atilio Va a compartir Atilio va a compartir Con sus maracas A su lado Canta Víctor Arvarado Versos Quiso Jairo Gil Se abre la puerta Se abre la puerta del cielo Y llamamos Y llamamos Roquito Nombre de comercializadora Los huesos Los huesos Los huesos blancos Los huesos rojos Y por supuesto También tenemos Los más deliciosos Chorizo Tenemos el puerco El pollo Y el más fresco Ovejo Usted lo va a conseguir Únicamente En comercializador Y carnicería Santa Lucía Así que visitanos En el centro comercial Rus Al Rome Local Número 5 Usted puede contactar A mi hermano Lucidio Melián Al 0424 6364845 De comercializadora Y carnicería Santa Lucía Y si quieres viajar De una forma Confiable y segura Te voy a invitar A la gran ruta Internacional Que te ofrecen Nuestros amigos De Billmore Travel Tours Así es Te ofrecemos Los mejores paquetes Desde la puerta De tu casa Hasta tu destino Te ofrecemos Alojamiento Comida Chic de teléfono En cada país Que lleguemos Y por supuesto El mejor confort Y la seguridad Que solamente Te pueden ofrecer Nuestros amigos De Billmore Travel Tours Ya lo sabes Llámanos al 0414 407 0912 Para que viajes Conforme y seguro A tu destino Billmore Travel Tours Tu mejor opción Disfruta Del mejor Vallenato Y al mejor estilo Junto a agrupación El dúo de oro Del vallenato Con las voces Más románticas Y destacadas Del momento Chautis Lira Y Elio Marín Amenizamos Todo tipo De eventos Contáctanos Al 0412 989 7008 Con las voces De Javier Palmar El gordito de oro El dúo de oro Del vallenato La unidad educativa La unidad educativa Profesor José María Navea Paz Abre su proceso De inscripciones Para el año escolar 2023-2024 Con nueva dirección pedagógica Nuevos docentes De gran experiencia E innovador proyecto educativo Para las etapas De inicial Memoria Y media general Horario de atención De lunes a viernes De 8 a 12 Y a esta hora Queremos hablarles De mini lunch El pata La mejor comida rápida De todo el municipio Mara Y la subrección Guajira Así es Venga Para que usted Compruebe usted mismo Y deleite su paladar Con la mejor comida rápida De todo el municipio Mara Tenemos los famosos Tumbarrancho Los más sabrosos Los más suculentos Con lomo Pollo mechado Carne mechada Chorizo Filet de pechuga Tenemos panes Perros calientes Salta y papa Hamburguesas Patacones Todo en comida rápida Usted lo va a conseguir En mini lunch El pata Así que visítenos En la avenida 5 Con calle 21 Sector La callecita Así que venga A disfrutar En familia Todos los días Y por supuesto Los fines de semana La mejor comida rápida Que solamente te puede ofrecer Nuestros amigos De mini lunch El bar Así que te esperamos Con el aval La garantía De Ramón Para nomar El gordito de oro Y por supuesto La voz de la misericordia De la 94.9 FM Mucha atención al pueblo de Mara Y de la subregión Guajira El doctor Nero Cebrián Ofrece sus servicios De urología En el centro médico Cardio Center Mara Ubicado en la avenida principal De El Moján A una cuadra De la entrada A las cabimas En el centro comercial Villa Casa Y en su casa de habitación En la calle 23 Diagonal Al depósito De la regional El doctor Nero Cebrián Ofrece las consultas De cálculos De vías urinarias Tumores renales Vejiga Próstata Inutilidad Disfusión eréctil Y condilomatosis Contáctenos Por el número telefónico 0412 0709631 Previa cita El doctor Nero Cebrián Es el mejor urólogo De la subregión Guajira Lo recomienda Javier Palmar El gordito de oro Problemas en la visión Ya no son un problema El oftalmólogo Nelson Sanguinetti Egresado de la muy ilustre Universidad del Zulia Ofrece sus servicios En la clínica Santa Rita Al lado de la farmacia Espíritu Santo En la calle principal De El Moján Los días lunes Y sábado En horas de la mañana Con previa cita El doctor Sanguinetti Es especialista En cirugías De carnosidad Párpados caídos Cadaratas Y muchas más Consulte Por el número telefónico 0414 97 00668 Lo recomienda Javier Palmar El gordito de oro En conexión Con Javier Palmar Bueno Ahí escuchamos La leyenda Hermoso tema De la autoría Gualberto Gutiérrez Luego escuchamos A los muchachos De Marensidad Con ese hermoso tema También El inmortal Para Roque Tencio Estos dos homenajes De estos dos grandes Las dos grandes agrupaciones Del municipio de Mara Como lo son Ritmo y Tradición Y Marensidad Continuamos Ahora vamos Con las redes sociales Con las redes sociales Y con los Con los Cumpleañeros De una vez Para Tener bastante tiempo Para poder seguir hablando De lo que fue La obra De Roque Tencio Murió La señora Hortensia De Cebrián La madre De nuestro amigo Macho Allá en la avenida 21 La callecita Entrando a la callecita El sentido Pese de Para toda su familia Paz a su alma De verdad Muchos días de la muerte Saludamos a los amigos Freddy Benavides Grotardo Prieto Sila Marín Carlos Marín Como también El amigo Guillermo Suárez Quienes están Al frente De lo que es Las ligas menores De Béisbol Menor Aquí en el Moján Y en el municipio de Amara Y en la Azul Reino Guajira Felicitaciones para ellos Este le hice Una pequeña reseña Al doctor Lugonil de Lugo El infectólogo El mejor infectólogo De Venezuela Y el tercero Del mundo Así se lo dio Con propiedad Porque me Le documenté El mejor de Venezuela Y el tercero En el mundo Le hice una Homenaje De las alcaldías De Maracaibo San Francisco A varios Zulianos Insignes Y entre ellos El doctor Lugonil de Lugo Honora que yo no merece Doctor Bueno Ya la amiga Másierka Másier Matos Castillo Junto a su primo Pablo Matos Van En Guatemala Gracias a Dios Mi hija allí Estaba en Milano En la ciudad de Milán En la Lo que llaman El domo De Milano Algo Una Belleza Arquitectónica Allá en Italia Saludo a mi querida hija También ayer estuve De cumpleaños Allá en el cielo El difunto Alejo Villalobos Perdón Alejo Carrullo De Las Cabimas Papá de Belén Amigos todos De allá de Las Cabimas De verdad Un abrazo Para toda mi gente De Las Cabimas A todos Mis compadres Mis amigos A todos ellos Allá De verdad A todos los Muchachos Que juegan A los equipos De Zongor y Vibor Un saludo También saludos De parte de los Readores de Piraña De La Corotera De Tiaxela Gourmet De Jefferson Barberita De Toaje Como también De Todito Express Mara Este es el negocio Está en la avenida Tres cerca De La Plaza De La Cruz Quien tiene Delivery gratis Para sus compras Desde un perfume Hasta servicio técnico De telefonía Todo en telefonía Artículos y accesorios Para tu celular Y mucho más Ferretería Todo lo que necesites Allí está Clovis Almudos Al frente De las acciones Como la mejor Harina de trigo La tiene la gente De Delicias Arábiga Mi sobrino Isan Calafón Y soy la esposa Dina Zuli Express También saludado Al amigo José Gutiérrez Saludó también La gente Del Dúo de Oro Del Vallenato Saluda la gente Parte de Agencia de Viajes Bill Moore Comercializador Y Carnicero Santa Lucía El Pata Que sea el mejor Un amigo Que hoy vamos a saludar Es la gente De Supermarket 2D Comercializadora Lorraine Allí Frente al automercado Pippo Consigue todo Al mayor Y de tarde Con precios De locura Saludamos también Al doctor Nelson Sanguinetti Quien viene mañana A Benmoján Tiene citas Sábado y lunes Previa cita En la clínica Santa Rita Llámelo ya Las inscripciones Están abiertas todavía En preescolar Primaria y media General En la unidad educativa José María Navea Paz Como también En el carrio Center Mara Diagonal Altenampa Aquí en el centro Comercial Villacaz Está el doctor Neryo Sebrea El urólogo Más capacitado En la subregión Guajira Este Especialista En cálculos De vías urinarias Tumores renales Vejiga Infertibilidad Difusión eréctil Con dilumatosis Así como también Tiene su casa habitación En la calle 23 Diagonal A La regional O mejor Frente que el amigo El profesor Ezequiel Carruy Para que sepa Bueno Y los chamos Del Moján Los que juegan Vasquetbol Van Mañana Para la semifinal En Maracaibo Para que lo sepan Un saludo A nuestro amigo Edgardo José Hernández Medina Conocido como al niño Oriundo de Indiumara En Nazaret Y ahorita En Bucaramanga Colombia Saludos para él Otra bonita fotografía De mi sobrina Daniela Y Fernández Villalobos La hija Zuli La ñaña Mi querida sobrina Está en un concierto En Estados Unidos Muy bonito Saludos Saludos también Para mi amigo Oscar Finor Sánchez Del Popular Zorrito Quien ya está instalado En Estados Unidos Uno que está por pasar Es nuestro sobrino Rigoberto Díaz Moreno En Monterrey Nuevo León Esperando Su aplicación Saludos también A Jacqueline María Carrullo Guerra Y a nuestros grandes amigos Ezequiel Carrullo Y Nancy Nancy Carrullo Gracias a Dios Nuestro amigo Carlitos Alfredo Espina Está en Estados Unidos En San Antonio Texas Y está esperando allí A su esposa Que salió por otro refugio Para viajar hasta Su destino final Que es Detroit A verse con su hermano Carlos Bueno Felicitaciones De cumpleaños Hoy mi sobrina Rie Rie Chernoeli Quintero Y a Cherri Quintero Mi sobrino Querido del alma También De cumpleaños Al amigo Eduard Molero Como también El doctor Zenén González Odontólogo De cumpleaños también Y de cumpleaños El cumpleaños El cumpleaños Es mi primo hermano Lino Jersán Delgado Villalobos De la playa Los Villalobos Así es Te saluda tu señora Esposa Tus hijos Tus nietos Tus sobrinos La familia Parmar Fonseca Y este tu hermano Querido del alma Javier Parmar Hermanito Que cumple muchos más Y está cumpliendo 19 años De casados Mi gran amiga Liliana Fernández De Fomayor Y Jorge Pictico Fomayor Hay fiesta en Houston Hay fiesta Allá en su casa Desde aquí Desde la Guajira Desde el Moján Felicitaciones Para todos ellos De verdad Muy contentos Por ese Nuevo aniversario Y hasta aquí En las redes sociales Continuamos con este programa En homenaje A el más grande Gaitero En la subregión Guajira Rocky Atencio González Súbelo Luis Aplausos Aplausos Para la leyenda Musa Exquisita Que al Tom Nizón Nos dejó en el corazón Colgado como una prenda Darle la interpretación Y continuar con su cena Es obligatoria agenda En su ritmo y tradición Esto es un ofrenda de amor Para un hermano de la vida Hasta luego Ponte hermano En el parnazo Nos vemos Para que el verso Juntemos y cantemos Por la mano Allá donde el soberano Se tiene un sitio De honor A voz y cine Cantor Los dos novios De la China Escucharán como trina Tu cantar De Rui Señor Hasta pronto Ponte hermano En el parnazo Nos vemos Para que el verso Juntemos Y cantemos Por la mano Allá donde el soberano Se tiene un sitio De honor A voz y cine Cantor Los dos novios De la China Escucharán como trina Tu cantar De Rui Señor Aplausos Para la leyenda Musa Exquisita Que al Tom Nizón Nos dejó en el corazón Colgado como una prenda Darle la interpretación Y continuar con su cena Es obligatoria En su ritmo Y tradición Aplausos Para la leyenda Musa Exquisita Que al Tom Nizón Nos dejó en el corazón Colgado como una prenda Darle la interpretación Y continuar con su cena Es obligatoria En su ritmo Y tradición En la rima Quedó escrita De Roquito El gran poeta Y hay una lista Repleta Llena de prosas Bonitas Con decenas Exquisitas O con terrestal Las nuestras En diferentes facetas Del historial Moganero A este ilustre Caballero El no recordarle Cuesta En su rima Quedó escrita De Roquito El gran poeta Y hay una lista Repleta Llena de prosas Bonitas Con canciones Exquisitas Con ojos Tartulias Nuestras En diferentes facetas Del historial Moganero A este ilustre Caballero El no recordarle Cuesta Aplausos Para la leyenda Musa Exquisita Que al Tom Nizón Nos dejó En el corazón Colgado como una prenda Darle la interpretación Y continuar Y continuar Con su senda Es obligatoria Agenda En su ritmo Y tradición Aplausos Para la leyenda Musa Exquisita Que al Tom Nizón Nos dejó En el corazón Colgado como una prenda Darle la interpretación Y continuar Con su senda Es obligatoria Agenda En su ritmo Y tradición Hoy las musas Compungidas No han cesado De llorar Extrañando Ese juglar Que sin previa Despedida Emprendiera Su partida En el nocturnal Silencio Es que el gran Roquito Atencio Ha llegado A eterna Vida La gaita Pésima Y danza Enmudecidas Están Por los lares Del moján Soyosas De la añoranza Y la gentil Contradanza Junto al balse Y al bambuco Sin derrotera En cayujo No consiguen Tus semblanzas Y al espacio sideral Vuela como alba gaviota Entre celestiales No nacizo Y medito cantar Con ganas De barrandear Buscando a su tamborero Y a los dedos Del cielo Roque Atencio El inmortal Y al espacio sideral Vuela como alba gaviota Entre celestiales No nacizo Y medito cantar Con ganas De barrandear Buscando a su tamborero Vuela los reyes Del cielo Roque Atencio El inmortal Con tu chisme Y picardía En tu verso repentino Junto a tu exclusivo trino Acordes Y melodías Sencilla Es empatía Agradable Y buen humor Brindaste todo tu amor A tu gente Día a día Y al espacio sideral Vuela como alba gaviota Entre celestiales No nacizo Y medito cantar Con ganas De barrandear Buscando a su tamborero Y a los dedos Del cielo Roque Atencio El inmortal Y al espacio sideral Vuela como alba gaviota Entre celestiales Contas Y su inédito A cantar Con ganas De barrandear Buscando a su tamborero Y a los reyes Del cielo Roque Atencio El inmortal Roquito Gracias Por tu legado Por tu ausencia Terrenal Nos cunde Gran aflicción Quedó fallo El parrandón Y te vamos A extrañar Pero por tu excepcional Obra Y inmenso Legado En tu pueblo Está sembrado Como roque El inmortal El espacio sideral Vuela como alba gaviota Entre celestiales Con nacizo Y medito A cantar Con ganas De barrandear Buscando a su tamborero Que al espacio sideral Vuela como alba gaviota Entre celestiales Nos nacizo Y medito A cantar Con ganas De barrandear Buscando a su tamborero Que al espacio sideral Vuela como alba gaviota Entre celestiales Nos nacizo Y medito A cantar Con ganas De barrandear Buscando a su tamborero Projeta sencillo De ritmo Y tradición De Almoján Continuamos Ahora vamos Con nuestros Queridos Amigos De la audiencia Quienes están presente hoy Como lo son El amigo Ramón Ferreira Y en la calle 26 De Almoján Nuestro querido amigo Siempre pendiente De esta emisora La voz de la misericordia Como lo es Nuestra hermana Elita Marrufo Ojeda Y Robert Barrio Marrufo Su hijo Que está mejorando En sus terapias Gracias a Dios Al profesor Duilio Marín Allí en el redoma Su señor esposo También Al señor Mario Marín Marina Sierra de Marín Martín Montiel Los Morochos Zoraida Marín De Montiel Todos mis amigos Allí en las cabimas A Sonia Sonia A Ronia Linito Mi primo hermano Quien está de cumpleaños Full sintonía Dice Adriana Memo Eligio Funky La chiquita Allí en la playa Los Villalobos Como también Artur Chacín y Leonel López En la avenida 6 Igual que Valdelena Marín Mochila Villalobos Allí en Nazaret Mi compadre Dani Suárez Y mi querida Hijada Allí en la redoma También Escucha el programa Al amigo Pedro Y Javier Balán Anita Balán En Estados Unidos Amir Fernández En Colombia Como también Pascualito Navas Allí en Isla de Toas Con Luis Miquel En la avenida 4 Y la amiga Julia Carrullo El señor Juan José Morata Y su querida mamá Doña Gudila Sánchez De Morata Toda mi gente De las tarabas Allí en Siruma Un abrazo Se les quiere Como también Nos escucha Bertis Galoé Aquí en Santa Lucía 2 Larry Méndez Me dice Hermano Me cuento Que ya es Mero Mi papá Comenzó con Su rehabilitación Dando pasos firmes En franca recuperación Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Esmeiro Méndez Gran amigo De allá de Nazaret El comandante De la familia Méndez Ya está En recuperación Me alegro mucho Señor Esmeiro Un abrazo Desde aquí Desde el Mohander Mi casa de habitación Hasta su casa Mucho cariño Igualmente a su hijo Larry Méndez Allí en la Colorado Al amigo Ender Bracho A todos los comerciantes Del municipio Amara En especial A mis amigos A mis amigos Y amigas Son muchos Los que están En los comerciantes De Mar Son muchos Edickson Castillo De Los Pirañas De Gran Policía Amigo mío Los amigos de Fredito A todos ellos Allá en San Antonio Texas Nos escucha Carlos Alfredo Espina Que entró Ayer a Estados Unidos Y nos escucha Desde San Antonio Texas Allá también En la ciudad De Los Vientos Nos escucha Eddie Arias González La Caima Gotardo Prieto Rangel Moreno Nos escucha también Harvey Nave De La Callecita Chucho Delgado Listo y atento Al programa En conexión Allá en el 18 de octubre Nuestro querido Seminarista Aulo González Aulo si después de las 5 No te llamo Regálame una llamada Por favor Tengo que hablar contigo Jimmy Rondón Mi primo hermano Lino Delgado Full sintonía Dice buenas tardes Full sintonía Desde acá De La Redoma Un fuerte abrazo A mi primo hermano Javier Que Dios le bendiga Hombre luchador Y guerrero de la vida Y a ti Mil felicitaciones En tu cumpleaños Mi hermano De corazón Te quiero mucho Sabes lo que te quiero yo También Allá en Paraguay Después en los flujos A la señora Olga Reverol Aspirante a la presidencia De la Unión de Cultura Es Páez A Baby González En entre las cadimas A Jorge Espina El hijo de Manuel Piera Allá en Chile A Reina Duarte A Carlito Ríos Que ese hermano mío Al don Giancarlos Nieves Allá en Estados Unidos A Jorge Pitico Fue mayor También en Estados Unidos A Edgar Fue mayor A Carlos Pitico Laborí Aquí en El Moján A Javier Lito Aguirre A Julieta Monserrate En las cadimas De la Dinastía Palmar Y San Canafari Full sintonía Me dice Con Giovanni Chacindro Comerciante Maia Ramona Allá en Estados Unidos También está escuchando Jacqueline López En Caracas Son muchos Los que nos están Escuchando en este momento Sube a la luz La gaita Se ha entristecido Porque un baluarte Un juglar Se ha ido Al cielo A gaitear Pues Dios A él Lo ha pedido El pueblo Muy compungido A Roque Está despidiendo Desde aquí Le está diciendo Sois el Folclor Mojanero Y toda tu Grey Por entero Tu musa Estará viviendo Gaita Ejemplo de inspiración De la rima Un gran diamante Tu musa Tan refrescante Ha quedado En la región Ejemplo de inspiración De la rima Un gran diamante Tu musa Tan refrescante Ha quedado En la región La gaita El bambuco El vals Se encuentran En tristecidos Su mejor cantor Se ha ido Hacia el predio celestial Roque atención Un manantial Te damos El más florido La gaita El bambuco El vals Se encuentran En tristecidos Su mejor cantor Se ha ido Hacia el predio celestial Roque atención Un manantial Te damos El más florido Siempre fuiste Y serás Nuestro poeta sencillo Como tu verso Y escribí yo Que el mundo No olvidará Siempre fuiste Siempre fuiste Y serás Nuestro poeta sencillo Como tu verso Y escribí yo Que el mundo No olvidará La gaita El bambuco El vals Se encuentran En tristecidos Su mejor cantor Se ha ido Hacia el predio celestial Roque atención Un manantial Te damos El más florido La gaita El bambuco El vals Se encuentran En tristecidos Su mejor cantor Se ha ido Hacia el predio celestial Roque atención Un manantial Te damos El más florido Maestro de corazón Sin esperar La grandeza Pero el tiempo El recompensa Lo engrandeció Cual bastión Maestro de corazón Sin esperar La grandeza Pero el tiempo El recompensa Lo engrandeció Cual bastión Hay hay Del bambuco El vals Se encuentran En tristecidos Su mejor cantor Se ha ido Hacia el predio celestial Roque atención Un manantial Te damos El más florido La gaita El bambuco El vals Se encuentran En tristecidos Su mejor cantor Se ha ido Hacia el predio celestial Roque atención Un manantial Te damos El más florido Lo engrandeció Por eso es que Él vivirá En su pueblo Eternamente Porque el evo Grandemente Su verso Y perdurará Por eso es que Él vivirá En su pueblo Eternamente Porque el evo Grandemente Su verso Y perdurará La gaita El bambuco El vals Se encuentran En tristecidos Su mejor cantor Se ha ido Hacia el predio celestial Roque atención Un manantial Te damos El más florido La gaita El bambuco El vals Se encuentran En tristecidos Su mejor cantor Se ha ido Hacia el predio celestial Roque atención Un manantial Te damos El más florido A nombre de Comercializadora Y carnicería Santa Lucía Donde usted Viene a disfrutar De los mejores cortes Las mejores carnes Y por supuesto Lo mejor De lo mejor En pollo Ovejo Usted lo consigue Únicamente A los mejores precios Y de la mejor calidad En carnicería Y comercializadora Santa Lucía Tenemos La carne molida Tenemos el bistec La carne de mechar La de guisar La costilla Los huesos blancos Los huesos rojos Y por supuesto También tenemos Los más deliciosos Chorizo Tenemos el puerco El pollo Y el más fresco Ovejo Usted lo va a conseguir Únicamente En comercializadora Y carnicería Santa Lucía Así que visitanos En el centro comercial Rus al Rome Local número 5 Usted puede contactar A mi hermano Lucidio Melián Al 0424 6364845 De comercializadora Y carnicería Bilmore Travel Tours Ya lo sabes Llámanos al 0414 4070912 Para que viajes Conforme y seguro A todo destino Bilmore Travel Tours Tu mejor opción Disfruta Del mejor vallenato Y al mejor estilo Con tu agrupación El dúo de oro Del vallenato Con las voces Más románticas Y destacadas Del momento Chautis Lira Y Helio Marín Amenizamos Todo tipo de eventos Contáctanos Al 0412 989 7008 O en la barra Y la venta De Javier Palmar El gordito de oro El dúo de oro Del vallenato La unidad educativa Profesor José María Navea Paz Abre su proceso De inscripciones Para el año escolar 2023-2024 Con nueva dirección pedagógica Nuevos docentes De gran experiencia E innovador proyecto educativo Para las etapas De inicial Primaria Y media general Horario de atención De lunes a viernes De 8 A 12 Y a esta hora Queremos hablarles De mini lunch El pata La mejor comida rápida De todo el municipio Mara Y la subracción Guajira Así es Venga Para que usted Compruebe usted mismo Y deleite su paladar Con la mejor comida rápida De todo el municipio Mara Tenemos los famosos Tumba rancho Los más sabrosos Los más suculentos Con lomo Pollo mechado Carne mechada Chorizo Filet de pechuga Tenemos panes Perros calientes Salta y papa Hamburguesas Patacones Todo en comida rápida Usted lo va a conseguir En mini lunch El pata Así que visítenos En la avenida 5 Con calle 21 Sector La callecita Así que ven a disfrutar En familia Todos los días Y por supuesto Los fines de semana La mejor comida rápida Que solamente te puede ofrecer Nuestros amigos De mini lunch El pata Así que te esperamos Con el aval La garantía De ramón Para el mar El gordito de oro Y por supuesto La voz de la misericordia La 94.9 FM Mucha atención al pueblo de Mara Y de la subregión Guajira El doctor Nero Cebrián Ofrece sus servicios De urología En el centro médico Cardiocenter Mara Ubicado en la avenida principal De Elmoján A una cuadra De la entrada De las cabimas En el centro comercial Villa Cast Y en su casa de habitación En la calle 23 Diagonal Al depósito De la regional El doctor Nero Cebrián Ofrece las consultas De cálculos De vías urinarias Tumores renales Vejiga Próstata Infertilidad Disfusión eréctil Y condilomatosis Contáctenos Por el número telefónico 0412 0709631 Previa cita El doctor Nero Cebrián Es el mejor Urólogo De la subregión Guajira Lo recomienda Javier Palmar El gordito de oro Problemas en la visión Ya no son un problema El oftalmólogo Nelson Sanguinetti Egresado De la muy ilustre Universidad del Zulia Ofrece sus servicios En la clínica Santa Rita Al lado de la farmacia Espíritu Santo En la calle principal De Elmojan Los días Lunes y sábado En horas de la mañana Con previa cita El doctor Sanguinetti Es especialista En cirugías De carnosidad Párpados caídos Cadaratas Y muchas más Consulte Por el número telefónico 0414 97 700668 Lo recomienda Javier Palmar El gordito de oro Javier Palmar Les está presentando En conexión Las tres Letras de las más reinas y recogía justo en la orilla Era yo un niño apenas que lo deslumbró una maravilla Olas muy generosas, las más hermosas se las traía Vi cuando las juntaba y no sabía por qué lo hacía Vi cuando las juntaba y no sabía por qué lo hacía Del sol crepuscular y que inhalaba su inspiración Y que luego exhalaba con esas letras una canción Unas hermosas frosas muy melodiosas que me invadían Vi cuando las cantaba y al fin yo supe cómo lo hacía Vi cuando las cantaba y al fin yo supe cómo lo hacía Supe que el infinito era el destino del trovador El de escribir bonito, ver su exquisito y un gran señor Trono de rey y cultor de nuestra historia unito Y que en mi pueblo amado del adorado llaman Roquito Y que en mi pueblo amado del adorado llaman Roquito ¡Gracias! 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 Muchas gracias Henry Pirela por este homenaje a Pachitos Muchas gracias Henry Pirela por este homenaje a Pachitos Su partida inesperada, nadie la presintió, fue cuando Dios lo llamó, temprano en la madrugada, y el moján se despertaba con asombro y lo lloró. Su partida inesperada, nadie la presintió, fue cuando Dios lo llamó, temprano en la madrugada, y el moján se despertaba con asombro y lo lloró. Se nos fue el Roquito, atención, hacia el espacio infinito, se llevó el verso bonito y el cariño de su pueblo, por eso es que necesito, y en versos aquí lo digo. Adiós. 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 Se fue un insigne cantor, de musa libre y ligera, autócona muy gaitera, que cantaba con fervor, a su pueblo con amor, entre playas y riberas. Se nos fue el Roquito, quito atención, hacia el espacio infinito, se llevó el verso bonito y el cariño de su pueblo, por eso es que necesito, y en versos aquí lo digo. Adiós. Mi querido amigo, adiós hermano Roquito, se nos fue el Roquito, atención, hacia el espacio infinito, se llevó el verso bonito y el cariño de su pueblo, por eso es que necesito, y en versos aquí lo digo. Adiós. 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 Mi querido amigo, adiós hermano Roquito, se nos fue Roquito, atención hacia el espacio infinito, se llevó el verso bonito y el cariño de su pueblo, por eso es que necesito, y en versos aquí lo digo, adiós, mi querido amigo, adiós hermano Roquito, gracias padre mío, gracias. Su inseparable gorrita, en la gaita todo el tiempo, vivieron grandes momentos, así lo recuerdo ahorita, con su gorra terciaita y el cuatro de complemento. Su inseparable gorrita, en la gaita todo el tiempo, vivieron grandes momentos, así lo recuerdo ahorita, con su gorra terciaita y el cuatro de complemento. Se nos fue el Roquito, atención, hacia el espacio infinito, se llevó el verso bonito y el cariño de su pueblo, por eso es que necesito, y en versos aquí lo digo. Adiós, mi querido amigo, adiós hermano Roquito, se nos fue el Roquito, atención, hacia el espacio infinito, se llevó el verso bonito y el cariño de su pueblo, por eso es que necesito, y en versos aquí lo digo. Adiós, mi querido amigo, adiós hermano Roquito, hasta un pronto reencuentro, padre mío, gracias por todo, Pachito. En la voz de la misericordia, Javier Palmar. Bueno, y escuchamos, nada más y nada menos, que va a ser Rafael Marín Vázquez, con ese hermoso tema, del puño de Antonio Lanza, reycultor, muy hermosa melodía. Luego escuchamos a Ernesto Guadillo Etencio, de Henry Pirela, se fue el cantor. Bueno, estamos ya finalizando el programa, van para las cinco, como decía Guillermo Barrera, estamos en su programa En Conexión. Estamos aquí escuchando la buena música que le han grabado esos grandes artistas de la música, aquí en la subregión Guajira, al más grande, a Rocky Atencio González. Bueno, en el control técnico, está nuestro amigo Luis Ríos, en la producción general, estuvo la licenciada Humberto Orozco, en la dirección del emisor, la magistral Dorale Fumayor, todos bajo la dirección general del Espíritu Santo. Por el con Dios, todos, sin Dios, nada. Mis colaboradores inmediatos, la doctora Omaira Fonseca, la escritora y poeta y defensor de los derechos indígenas, licenciada Atal Uriana, el licenciado Johnny Marín, el poeta Freddy Linares, así como el locutor de la amistad, Jonathan Castro Villalba, mi querido nieto Ángel Javier Pérez Palmar, y este es un servidor Javier Palmar, el gordito de oro. No sin antes, saludar por aquí, un saludo que le pidieron, aquí mismo está. Saludamos a la señora, a la señora Josefa Galíndez, también a la señora Mireya Finoldio Cando, al lado de Calzapo, igual que la señora Isabel Bray, que está allí cuidándola todos los días, de este mes, de esta semana y todos los años, como dice ella. Bueno, saludos para ellas, igualmente saludamos a esas grandes artistas, fuera del país, Noel Mar y Graviela Mateo Rojas, como también saludamos a las que están ahí, a Daniela Semprún también, saludamos a las del patio, como son Paola Cierneros, Andrea Davis, Ángela Palmar, Daniela Semprún, Xiomara Quintero, Dayana Sánchez, Mariana Ríos, Chaudis Lira, todas esas pocas mujeres, las grandes triunfadoras de esta nueva generación de mujeres cantantes, como también allá en eluderada a mi primo Ramón Romero, el rey de los bohíos, debe estarme escuchando ahí en su casa habitación, me dice, no espera un programa, saludame, aquí estamos saludando a tu hermano, con mucho cariño de corazón, en este programa, en conexión. Bueno, bueno, ya queda poco tiempo, nomás me queda decirles que muchas gracias a todos, de verdad, muy congratulado estoy por este hermoso homenaje del más grande Roque Atencio González. Para culminar, vamos a escuchar en la voz de Lexi Anusete, de la autoría de Luis Papau Atencio, esta décima titulada, mi hermano Roque, que la pasen bien, feliz fin de semana, se les quiere mi gente, hasta el próximo lunes, aquí les habló su amigo incondicional Javier Palmar, buenas tardes para todos. ¡Suscríbete! 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 Agradezco a papacito y a mamacita también, que ambos tuvieron a bien, en entrarte a ti Roquito. Para mí tú eres un mito, hermano maravilloso, y paseas en lo honroso, por los senderos benditos, que Dios y sus angelitos, te dispusieron gozosos. Tu forma de proceder, y tu abrazo fraternal, te convierte en manantial que todos quieren tener. Desde los tiempos de ayer, te llevo mi roque amado, como un tatuaje bordado, como admirable cartel, que sellaron en mi ser, tu cariño desbordado. Roquito, tú la armonía, letra cuatro, inspiración, mi modelo, mi patrón, que me enseña cada día. Eres la gaita y poesía, mi grande luz y mi espejo, el acertado consejo, libro de música y gría, compositor de valía, el orgullo de mis viejos. La voz de la misericordia y Javier Palmar presentaron En Conexión. Los esperamos en una próxima oportunidad.